Nosotros tenemos la costumbre de concurrir a la Feria del Libro en Buenos Aires, por lo cual Conavir nos manda un presupuesto para comprar libros para los chicos, para adolescentes, grandes, novelas y todo. Bueno, el año pasado se hizo virtual, por todo lo que sabemos, por el tema de la pandemia, y este año también. Así que nosotros estamos actualizados con respecto a todo el tema de libros, inclusive durante los meses que nos sobra un dinero, vamos comprando libros acá en Santa Fe, porque las librerías están asociadas a la Conavir y nos hacen los descuentos por ser biblioteca pública. Con respecto a las tareas, estamos volviendo despacito a tener talleres, que antes de todos los años teníamos talleres de informática, talleres de tejido, talleres de inglés, teníamos talleres de computación, y bueno, poquito a poco, a medida que van liberando, vamos reincorporando los grupos para que sigan trabajando en la biblioteca. Nuestro afán de seguir creciendo, estamos por hacer acá atrás el Zoom. El Zoom es un salón de uso múltiples, que va a servir para reuniones, cine, y todas las actividades que siempre le brindamos a la gente. Queremos tener un pequeño cine para hacer películas, para tener otra entrada, o sea, otra entrada económica para la biblioteca, y después ir llegando a terminar el Zoom, seríamos tener la biblioteca actualizada totalmente, digitalizada, para que, o sea, cualquiera que quiera saber cuáles son los libros que tenemos, con tal de entrar a la biblioteca o a ver que él sabe los libros que tenemos. Claro. ¿En qué instancia está la fabricación de este nuevo Zoom? Está, ya le están hechas las bases, ahora tienen que colocar, está levantada la pared hacia el lado del señor Offer, y falta poner el tinglado en la parte de arriba. Está todo depositado en la municipalidad, tenemos todo. Inclusive tenemos dado el dinero para comprar, tomar las bolsas de cemento, todo. Falta tener que nos autoricen a trabajar con la gente, porque cada cosa que tenés que hacer, tenés que pedir autorización, porque tienen que venir los obreros que entran con las máquinas, tienen que... El único problema que tenemos acá es que este pasillo tan angosto, pero no hay problema con los vecinos del lado este, porque nos van a permitir entrar con la maquinaria pesada, o sea, traer la arena, las bolsas, todo, porque acá un señor que vive acá detrás nuestro ya nos dijo que no había problema. Exactamente. ¿Qué tipo de apoyo tienen justamente económico para la realización? Tenemos el apoyo de la CONAVIP, tenemos apoyo del gobierno de Santa Fe, y tenemos apoyo acá de la comuna. No, no, no podemos quejar de lo que podemos hacer, y bueno, nosotros vamos generando también otros pedidos a los señores políticos que nos aportan un dinero extra para seguir manteniendo y subsistiendo con esto. El otro día vino una candidata que es diputada y ya nos trajo el dinero para pintar toda la biblioteca en la parte externa. Bien, bien, muy bien. Pasando un poco más a la biblioteca en sí, ¿con cuántos libros, con cuánto material cuentan hoy en día? Mirá, acá tenemos libros incunables, son libros alemanes desde que se fundó la biblioteca, hay libros que, inclusive yo hice venir a una de la Embajada Suiza, vino a ver los libros que teníamos nosotros, porque teníamos también intención de que nos dieran una ayuda en el sentido de mantenerlos los libros, porque los libros tenés que airearlos, tenés que mantenerlos y todo. Bueno, eso fue hace dos años, después recibimos una notificación de que iban a venir para ver un experto en los libros alemanes que tenemos. Tenemos muchos libros, muchos, muchos libros que la gente viene a ver. Inclusive hay gente que viene a buscar, por ejemplo, sus antepasados que han venido y que nosotros tenemos todo registrado. Tenemos registrados los que llegaron, los alemanes, los franceses, todo. Entonces vienen a buscar, por apellido, tuvimos un chico que está en Brasil, vino a buscar la parte de su familia acá. Claro. Sigue siendo muy visitada, requerida por la gente de aquí de San Carlos Sur, todavía en la biblioteca. Sí, 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 sí. Vos viste la chica. Recién cinco libros se llevó. Claro. Viste, porque la gente en esta época de pandemia se ha dedicado a leer mucho. ¿Cuántas personas están ligadas a la institución, ayudando y de qué manera? Y resulta en una comisión directiva, que somos cinco. Está la tesorería que es Norma, después Aisa Fouca, la secretaria, Sandra y otra chica que nos ayuda a repartir los libros en este momento, porque con el tema de la pandemia ha sido todo un proceso que tenemos que adoptar, que cuando traen los ponemos en un lugar, los aislamos y después se los vendirán. No permitimos que la gente toque esos libros hasta que hayan pasado cierta cantidad de tiempo. Y para la entrega es lo mismo, en bolsa, para que no tenga ningún tipo de contaminación ni nada. Claro. Justamente preguntarte cuántos socios tiene Mario en estos momentos. Tenía que preguntar. Claro. Lo chequeamos, lo chequeamos. Sandra, porque es la que está al tanto de todos los libros. Porque tenemos, se han inscritos mucha gente. Claro. Porque con este tema de la pandemia han buscado leer. Se ha vuelto a leer mucho. Y la juventud ha vuelto a leer mucho también. Justamente, ¿de qué manera tratan de conseguir más socios? ¿Qué beneficios tienen los mismos aquí en la biblioteca? Acá le hacemos los descuentos en los programas de computación, en los programas de inglés, en los programas de trabajo. Teníamos el curso de fotografía que hacíamos todos los años. Pero bueno, ahora con este tema de la pandemia, hemos tenido que readaptar todo. Claro. Pero bien, bien. Gracias a Dios. Estamos trabajando bien. Y al socio le damos un 20% menos de la cuota que tiene que pagar, por ejemplo, para el curso de inglés, para el curso de computación. O sea, se le da, se le da beneficios. Ah, está bien. Muy bien. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias por este ratito justamente para contarnos todo. Y también felicitaciones por todo lo que se está logrando aquí en la biblioteca. Mira, la idea nuestra es siempre que la biblioteca es un lugar de reparo. Así como es la iglesia, así como es la comisaría, la biblioteca es un centro que la gente viene y conviene. Vos pensá que acá, nosotros chicos que no saben nada de computación, no saben manejar un teléfono, nosotros lo estamos abriendo que puedan llegar a tener la tecnología que hay. Porque si vos no sabés en este momento manejar una computadora o un teléfono, nada, estás aislado. Aislado de todo. Entonces, bueno, incentivamos eso. En la medida que podamos ir abriendo, porque viste que se están manejando en burbujas. Y bueno, eso es todo. Pero no, 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 por eso no dejamos de trabajar.